A partir de este momento, comienza Brava en el 7. Hola amigos, bienvenidos un sábado más a esto que es Brava en la tele. Tenemos un montón de canciones para repasar, así que no perdamos más tiempo y vamos a verlas a todas porque los videos son geniales. Para empezar, arrancamos con Becky G y Paulo Alondra que hacen Cuando te besé, un tema que fusiona reggaetón, hip hop y rap. También llega Jean Paul y Shen Xia para hacer esto que se llama Rolling. Un tema que no para de sonar en la 94.9, Calvin Harris, Dua Lipa y esto se llama Wonkies. También vas a poder ver el nuevo tema de Raycon, se llama Mala y así suena este reggaetón lento. Y también te presentamos el tema Dime Mujer de Alco Berrami y D.Y. Ahora sí, estamos listos para arrancar. Esto es Brava en la tele y vos lo ves acá en la pantalla del 7. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. ¡No! No sonó el amor y ahora soy mejor. Esta es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay un color en mi corazón. ¿Qué le p... ¿Qué le p... ¿Qué le pasa? No sé. ¿Por qué quieren que te traigan las doce? Si le das que goce, ¿por qué coño te tiene que en un closet? ¡Verdadera compañía positiva! 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 Becky G. estrenó junto al cantante argentino Paulo Londra su tema Cuando te besé. Este tema fusiona su estilo musical con el hip hop y el rap. La canción ya tiene su videoclip, que en tan solo unos días está por alcanzar los 18 millones de visualizaciones en YouTube. ¡Lo vemos juntos! Y cuando te vi, supe que no eras para mí. Seguro tenías a alguien que no lo ibas a dejar ir. Pero cuando te vi, te juro que me decidí. A acercarme y decirte que cuando te besé. Sentí que toqué el cielo. Y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y cuando te besé. Sentí que toqué el cielo. Y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo haría de nuevo, de nuevo, y de nuevo. Todo comenzó caminando en la calle. Me apretaste la mano, yeah. Sentí ese no sé qué, no sé qué del que tanto hablé. Y no pensé que fuera a suceder. Todo terminó en un beso y besarte fue un placer. Solo quería conocerte, me gustaste. No sé, porque todo el tiempo yo quiero besarte. Quizá, tal vez, nací para amarte, nací para amarte. Quiero volver a besarte porque... Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo. Y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo haría de nuevo, de nuevo, y de nuevo. Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo. Y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, yeah. Forever alone, pero te vi a vos. Y el mundo cambió, ya no pienso en nada. Siento una emoción y bailar con vos. El único que ahora me importa. Ven conmigo, deja el miedo. Un ratito, pa' bailar. Ay, Dios mío, qué talento. Esos pasos me matan. Un ratito más te lo pido, por favor. No te vayas que se apaga mi ilusión. Eres la única que puede calmar mi corazón, yeah. Sabes bien que yo estoy solo pendiente a ti. Solo a ti. Y que no puedo olvidar. Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo. Y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo. Y cuando te besé, sentí que toqué el cielo. Y no me equivoqué, no, 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 no. Porque lo haría de nuevo, y de nuevo, y de nuevo, yeah, 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 yeah. Y no me equivoqué, no, 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 no. Y no me equivoqué, no, 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 no. Brava y Puerto Pirata te regalan un cumple para 30 personas. Lo único que tenés que hacer es ingresar en nuestras redes, darle like y también a las de Puerto Pirata. Luego compartís esta imagen y dejas tus datos. Puerto Pirata es el parque más divertido de Mendoza. Ahora te presentamos lo nuevo de Jean Paul y Gencía. Esto es Rolla. ¡Gracias! 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 El intérprete colombiano Raycon regresó con Mala, una canción que según sus palabras, es alegre y totalmente bailable. El tema es un reggaetón lento que logra atrapar a quien lo escucha, gracias no solo a la sensualidad de la música, sino también a la letra. ¡Gracias! ¡Gracias! De tan tranquila me salieras mala, pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar que de tan tranquila me salieras mala Yo soy rey con el líder Me bastaron solo dos minutos Para darme cuenta que no era orgullo Que esos deseos no se dejan guardados Con lo que veo lo mantienes callado Porque sabes que todos quieren tenerte Pero no cualquiera puede conocerte Y estás inquieta Viéndote así nadie se da cuenta Que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar Que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar Que de tan tranquila me salieras mala Es que tienes la actitud y no hay ninguna como usted Por eso esta noche sin dudarlo te invité Vamos a ver qué decides Yo haré que no me olvides Muéstrame si tú eres tan mala De las curvas de tus caderas Para mí no existen fronteras He llegado a muchos puertos Pero no soy de anclar en cualquiera Para mí es una sorpresa que seas tú La que me interesa en poca luz Nunca me iba a imaginar Que de tan tranquila me salieras mala Pero mala en el sentido que me encanta Tienes mucho de lo que a mí me hace falta Nunca me iba a imaginar Que de tan tranquila que de tan tranquila me salieras mala Soy rey con el líder Que no se te olvide Dímelo de Inel De tan tranquila me salieras mala Ay car music Del brute boys Y el de siempre This is chest on, chest on, chest on Lo que vas a ver A continuación Es el nuevo tema de Alcobo Rami y D-Waze Esto se llama Dime Mujer Poco de la mente Tú eres ilegal Flow sensual Me hace viajar más allá Wow, yo, yo Yo me muero por tu amor Tú lo sabes Lo sabes, mi amor Vámonos nunca que al otro Voy por tu amor Sí o sí, mi amor Nadie me para porque sigo If you really don't know Vámonos nunca que al otro Voy por tu amor Sí o sí, mi amor Hey Nadie me para porque sigo Hey If you really don't know Dime Mujer Te endereza No sales de mi cabeza Yo chocolate y tu fresa Bebé, somos la combi perfecta Shakey boom mama Shakey boom mama Muévelo, muévelo Llévame de pasajero Shakey boom mama Shakey boom mama Vámonos nunca que al otro Voy por tu amor Sí o sí, mi amor Hey Nadie me para porque sigo Hey If you really don't know Vámonos nunca que al otro Voy por tu amor Sí o sí, mi amor Hey Nadie me para porque sigo Hey If you really don't know Dime Mujer ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para ganarme doy todo ese querer Dime Mujer ¿Cómo me robo tu piel? Si soy el hombre ¿Qué te hace enloquecer? Oh, baby Baby, dime tú ¿Cuál es la clave? De tu corazón Yeah, yeah Quiero la llave Yo voy a buscarte Porque ando en la nave Yo seré tu superman Y tú lo sabes Quiero llevarte a amar Te va a gustar Yo sé que conmigo Vas a jugar Porque seré tu bandido Y tu corazón Y tu corazón yo te voy a robar Dime Mujer ¿Qué es lo que tengo que hacer? Para ganarme doy todo ese querer Dime Mujer ¿Cómo me robo tu piel? Si soy el hombre ¿Qué te hace enloquecer? Dime Mujer Mía, 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 mía Desde ese tiempo que sentimos esta energía Tu corazón siempre por mí la tía Tu cuerpo bailando reveló lo que quería Dime Mujer Mía, 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 mía Desde ese tiempo que sentimos esta energía Tu corazón siempre por mí la tía Tu cuerpo bailando reveló lo que quería Dime Mujer ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¡Roma! Hoy en Brava en el 7 Versus Llegó el momento más divertido y más interactivo de Brava en la tele Por un lado te vamos a presentar a Shakira en vivo en París haciendo loca Y por otro lado te vamos a presentar a El Cata Que está aquí haciendo loca por mi tigre Estos dos temas que se desafían acá Y que vos los podés ver a través de las redes sociales Y votar el que más te guste Nosotros pensamos quién puede ganar Pero vos lo vas a decidir Porque estamos en Instagram Y nos podés encontrar también acá en Facebook Así que dale Ingresá a nuestras redes sociales que te dejamos acá abajo Y votá tu favorito Versus Loca 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 ¡Suscríbete! 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 Tu tacharica es lo que comí, el gata, el patrón Ella está por mí y por ti borró Y eso que tú tienes dos y yo ni un kiki Ella está por mí y por ti borró Y eso que tú tienes dos y yo ni un kiki Torredo en un BM, to' la vaina con dedo Vive en un cazón con piscina en el millón Come de lo bueno, viste de lo caro Joven empresario que fuma buen habano Mi casa es de zinc y me mojo cuando llueve Si me tiro pa' la mina me quedo en el nueve Luchi con el billar, mafu cuando espeño Mallejo si es que hayo y si no hay torfeo Yo apuesto a la carrera y practico el polo Yo apuesto al más jodido y siempre ando en bolo Tu rueda bajo aire, yo bajo el solazo Tu bebes periñón y yo bebo agua en arroz Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Ella es loca con su tigre Tú suaves Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Ella es loca con su tigre Ella es loca con su tigre Y me tiene surtido Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Ella está por mí Tú suaves Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Tú la sacas que hace campo Yo la llevo a boca chica Tú la vas a acabaré Yo la estallo en la matica Tú la rueda a Tony Rom Y le gasto un billetón Yo vainita a Villa Mellí Y le gasto un chicharrón Ella es loca con su tigre Loca, loca, loca Ella es loca con su tigre Con su tigre Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Ella está por mí Y por ti borró Tú estás Char y con Mili Manao Pila de mamberos Machacando en baja Tú suaves El patrón El kata Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Tú viajas pa' lo usa Y te da bueno resort Yo viajo sin Ferreri Y me doy mi chapuzón Tú tienes dos mangados Sin embargo Te bien borra El nueve está por mí Porque tengo Pila de cotorra Ella es loca con su tigre Loca, 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 loca Loca con su tigre Loca con su tigre Ella está por mí Y por ti borró Y eso que tú tienes dos Y yo ni un kiki Viene Mambo Oye Pachi El nueve en allanamiento Y amanece en cuatro blocos El genuino Suave El kata El patrón papá Manao Demasiada rabia No hay cutia familia El B-Music Toda la vaina Brava y Puerto Pirata Te regalan un cumple Para 30 personas Lo único que tenés que hacer Es ingresar en nuestras redes Darle like Y también a las de Puerto Pirata Luego compartís esta imagen Y dejas tus datos Puerto Pirata Es el parque más divertido De Mendoza Sección Made in Argentina Sección Made in Argentina Ahora sí El Made in Argentina El momento nacional Y por un lado Te presentamos al elenco De Simona Que va a estar dándose Una vueltita Por nuestra provincia Y presentan lo nuevo Se llama Un Santito Y además También la instagramer Connie Isla Que te presenta Su nuevo tema Ya la viste Con su ukelele En las redes sociales Ahora vamos a verlo juntos Acá en Brava en el 7 Estoy sintiéndome tan cerca Tan preparada Para amarte De verdad Y ahora que Soy quien decide Vas a saber Lo que es amar Y de repente Veo que vienes Y en un segundo Me desalmo De emoción Los besos Se me caen al suelo Me mareo Y pierdo la razón Puse un santito En mi balcón Para pedirle Que me dé valor Y Margarita Es mi corazón Así florecen Como nuestro amor Puse un santito En mi balcón Para pedirle Que me dé valor Y agua bendita En el carrón Para que cubre Tu mal de amor Me pongo moños En el pelo Y unos tacones Que nos dejan Caminar Y ahora que estoy Tan bonita Vas a sentirte Desmayar Y de repente Veo que vienes Que en un segundo Se desarma Mi tacón Se oyen risas A lo lejos Me mareo Y pierdo la razón Puse un santito En mi balcón Para pedirle Que me dé valor Y Margarita Es bajo el sol Así florecen Como nuestro amor Puse un santito A mi balcón Para pedirle Que me dé valor Y agua bendita En un jarrón Para que cubre Tu mal de amor Déjame intentarlo ya Aunque tropiece Con mis miedos Poder descubrir Cuanto te quiero Y así robarte Y así robarte El primer beso Ahora me animo Y sonreís Mi corazón No deja de latir Le di al santito Una flor Le dije Gracias por darme Tu amor Puse un santito En mi balcón Para pedirle Que me dé valor Y Margarita Es bajo el sol Así florecen Como nuestro amor Puse un santito En mi balcón Busco la manera De entender De entender Quién era Fuimos cielo Fuimos tierra Sin tus ojos Yo lo vi Porque decidí Seguir Tu camino No era el mío Que te alejo Que te cambio Si solo éramos Nosotros dos Solo aprendí Lejos de ti Y encontré olvidarte Y encontré olvidarte Olvidarte Y encontré olvidarte Todo a su tiempo Empieza por dentro ¿Por qué sufrir? Si puedo fluir Lo recorrido Lo llevo conmigo Porque aprendí A quererme a mí Ese alejo Se terminó Todo cambió A mi alrededor Solo aprendí Cerca de mí Y logré encontrarme Encontré olvidarte Olvidarte Encontré olvidarte Encontré olvidarte Encontré Desde lejos Se terminó Todo cambió A mi alrededor Solo aprendí Cerca de mí Y logré encontrarme Olvidarte Bueno, basta No, vamos Yo también Tiro a pie No, no, no No, no, no Encontré olvidarte Olvidarte Encontré olvidarte Encontré olvidarte Encontré olvidarte Elegimos la peli Más brava del cine Elegimos la peli Más brava del cine Más brava del cine Más brava del cine Más brava del cine ¡Suscríbete al canal! How big is that thing? It was the largest shark that ever existed. A living fossil. Thought to have been extinct over two million years. Wrong. My God. It's a megalodon. He's kidding, right? Muy pronto. There are things out there. You need to find it and kill it. Why don't you just put a tracker on it? Don't you guys ever watch Shark Week? He looks heroic, but he's kind of got a negative attitude. This. Chew on this, you ugly. Megalodon. Megalodon. It's a megalodon. I'm so excited to listen to your version, because I haven't listened to it. Well, I'm going to listen to it. But I haven't listened to it, but I'm going to listen to it. I'm going to listen to it, so I'm going to listen to it. I'm going to listen to it. I'm going to listen to it, so I'm going to listen to it. I'm going to listen to it, so I'm going to listen to it. Recuerdo todavía, es que lo besé, mi primer amor, y ahora escribo su canción. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como en la manera que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches, voy a amarte sin reproches. Te voy a extrañar en la tempestad, y aunque existan mil razones para renunciar, no hay nadie más. Seré vos tú, seré vos tristeza, ya no existe espacio en la melancolía, porque a su lado todo tiene más razón. Me haré besos, nadie más llegaron risas, cuando estamos juntos en la tierra se paraliza, se paraliza. Hay algo más inexplicable como su mirada, inigualable como en la manera que me cela y trata de disimular que no está mal. Voy a cuidarte por las noches. Voy a cuidarte por las noches. Voy a cuidarte por las noches. Y, aunque existan mil razones para terminar, no hay nadie más. No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie ¡Roma! Ahora sí, en Brava es hora de mover Así que te vamos a presentar a Andy Killer Boy Con su videolíric, se llama Destápala Y vos no vas a poder parar de bailar Hacen caso, levantate de esa silla Hora de mover Hora de mover Galactic Music ¡Dulce locura, mi gente! ¡Esta noche tenemos la mejor fiesta del mundo! ¡Oto a tu servidor! ¡Mandy, este! ¡Wow! ¡Esta palabra, esta palabra, esta palabra, esta palabra ¡Suéltala y dale! ¡Dale! ¡Traigan las vodka, tequila o ron! ¡Destátele la champaña para entrar en calor! ¡Desapala y suéltala y dale! ¡Dale! ¡Traigan las vodka, tequila o ron! ¡Destátele la champaña para entrar en calor! ¡Pu-pumu, sube toda mi gente! ¡Pu-pumu, sube toda mi gente! ¡Sube, sube toda la fiesta! Sube, sube las alas, nube, sube Los papas de boche con mi parra en el coche Esta noche de farra, mucha paga y de arroche Dinero, mujeres y reggaetón Mi gente bailando al descontrol Sea trigueña, rubia, morena Si bailas sensual, en mi cama te quedas Acércate esta noche, mami, quédate conmigo Desapalá, suéltala y dale, dale Tráguenla, busca tequila o ron Estás en la campaña para entrar en calor Desapalá, suéltala y dale, dale Tráguenla, busca tequila o ron Estás en la campaña para entrar en calor Desapalá, suéltala y dale, dale Tráguenla, busca tequila o ron Estás en la campaña para entrar en calor Desapalá, suéltala y dale, dale Tráguenla, busca tequila o ron Estás en la campaña para entrar en calor Sufre, toda mi gente sufre Toda la fiesta sufre Su venas a las nubes Sube, sufre Toda mi gente sufre Toda la fiesta sube, sube las a las nubes, sube Llego a la nube fumando blood, joda mujeres tomando alcohol Porque tú vengas, tu beso me excita, somos una tromba, somos dinamistas Ponte bien ligera, cómoda, como una fiera Andy Killer Boy, brindando con ella Desapala, suéltala y dale, dale Tráiguelas, buscas tequila o rosa, te estás en la campaña para traer el calor Desapala, suéltala y dale Dale, dale, traiguelas, buscas tequila o rosa, te estás en la campaña para traer el calor Desapala, suéltala y dale, dale Tráiguelas, buscas tequila o rosa, te estás en la campaña para traer el calor Desapala, suéltala y dale, dale Tráiguelas, buscas tequila o rosa, te estás en la campaña para traer el calor Sube, toda mi gente sube, toda la fiesta sube, sube las a las nubes Sube, sube, toda mi gente sube Toda la fiesta sube, sube las alas, sube, sube Toda la fiesta sube, 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 sube Toda la fiesta sube, 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 sube Soy Luna en Mendoza, show exclusivo Brava Muchas gracias a toda la gente que me dio Me Gusta Y a la Radio Brava por cumplir este sueño de ir a ver el concierto de Soy Luna Muchas gracias a la FM Brava Estamos con Isabela, que su cumpleaños es este sábado Es su mejor regalo de cumpleaños Ha logrado pasar al bus station Así que estamos muy felices y muy nerviosos Bueno, yo quiero agradecer a la radio Y bueno, y feliz por mi hermanita Que cuando le dé la noticia va a estar chocha Gracias Bueno, nosotros queremos agradecer a toda la gente que le ha dado Me Gusta Para que Ángeles pudiera ver Soy Luna Muchísimas gracias a la radio también Y saludos a mi mamá, a mi papá y a mis hermanas Primero quería agradecer a la radio Brava por este concurso Gracias por darnos esta posibilidad de que las chicas puedan cumplir su sueño Gracias a todo lo que me pusieron Me Gusta Y gracias a la radio Participaste a través de nuestras redes y sos parte del show Seguí nuestra programación Se vienen más show exclusivos Soy Luna, pasó por la provincia de Mendoza Show exclusivo de Brava Y nosotros en este fenómeno te llevamos a verlo Ahora vamos a repasar su tema Modo Amar y lo vemos juntos Más Te quiero y juraría que a tu lado puedo ir por más Que no existe el destino y que soy yo la que puede cambiar Voy en modo Amar Voy en modo Amar Y si te sumas somos más Más Ahora que te encuentro en el camino no pienso parar La puerta que no se abre en este mundo si aprendes a amar Solo hay que confiar Solos nunca más Suma tu voz y escucharás Suma tu voz y escucharás Tú respira Tú respira Más Cambiemos a modo Amar Cambiemos a modo Amar Cambiemos a modo Amar Y si te dudas mira el cielo porque el cielo te podrá ayudar Tú respira y quita el miedo la respuesta pronto llegará ¡Muchas energías! ¡Muchas energías! Ahora sí hemos llegado al final pero no te pongas triste porque nos podés escuchar Todos los días a través de la 94.9 y a través de www.brava.com.ar Desde las 7 de la mañana hasta las 9 de la noche Estamos de corrido acompañándote junto a tus artistas favoritos Y además también a través de las redes sociales En Facebook somos brava94.9 En Instagram arroba bravaoficial Y en Twitter brava949 Dale empezá a seguirnos si todavía no lo hiciste Y nosotros nos reencontramos el sábado que viene a las 18.30 Acá en la pantalla del 7 ¡Brava!